Alfredo Casero apuntó fuerte contra Enrique Pinti Alfredo Casero apuntó fuerte contra Enrique Pinti El humorista lapidó al actor luego de que este critique indirectamente al gobierno por la suba de precios. Los detalles, en la nota. El 2018 no fue un óptimo año para el bolsillo del ciudadano promedio. El dólar escaló casi a 40, los precios se fueron por las nubes y la gran mayoría ajustó su economía para llegar a fin de mes. Por tal tema, muchas figuras del espectáculo salieron a manifestar su disconformidad y sus quejas, principalmente en la libertad de sus redes sociales, donde todos se expresan. En esta oportunidad, Enrique Pinti comentó en una entrevista con Rodrigo Lusi por Pop Radio. Me llega el agua al cuello, deslizando una queja hacia el gobierno de Mauricio Macri por los elevados precios, consecuencia de la crisis que tocó de frente al país. Me asustaba de la situación social de la gente que estaba desposeída o no tenía trabajo. Me dolía como ciudadano, pero no me llegaba a mí, inclusive en la época del menemismo o en la del kirchnerismo. . Veía que estaba un desastre todo, pero me llegaban las boletas y decía esto es mucho, pero puedo pagarlas, continuó el humorista su relato y agregó. . Esta es la primera vez, quizás porque me va peor, y me asusta, no cuando me llegan las boletas de luz y el gas. . La prepaga, que yo tengo una prepaga buena, que yo saqué en el año'83 y tengo el mejor plan. . . Me llegaron 39 mil pesos más la insulina que uso, que es importada porque así me lo mandó el diabetólogo, porque la puedo usar, me sale 36 mil pesos por mes. . . Lo cierto es que además de reconocer que no le está yendo bien en su espectáculo teatral al fondo, a la derecha, el cual presenta en el multiteatro Comafi y la Costa Atlántica. . Lanzó polémicas cifras sobre la insulina que requiere por su cuadro de salud. . . Sin embargo, los seguidores le saltaron de punta y Alfredo Casero, fiel a su estilo picante, se involucró en la polémica para lapidarlo, dado que últimamente mostró una postura de defensa absoluta al oficialismo. . . Uno de los usarios tildó de mentiroso a Pinti y explicó que por ley del diabético en Argentina, todos los pacientes dependientes de insulina, tienen 100 de cobertura. . 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 Que yo tengo una prepaga buena, que yo saqué en el año apóstrofe 83 y tengo el mejor plan. ¿Qué es la insulina? Su espectáculo teatral al fondo, a la derecha, el cual presenta en el multiteatro Comafi y la costa atlántica. Lanzó polémicas cifras sobre la insulina que requiere por su cuadro de salud. ¿Qué es la insulina? ¿Qué es la insulina? Sin embargo, los seguidores le saltaron de punta y Alfredo Casero, fiel a su estilo picante, se involucró en la polémica para lapidarlo, dado que últimamente mostró una postura de defensa absoluta al oficialismo. ¿Qué es la insulina? Uno de los usarios tildó de mentiroso a Pinti y explicó que por ley del diabético en Argentina, todos los pacientes dependientes de insulina, tienen 100 de cobertura. ¿Qué es la insulina? Frente a esto, Casero se preguntó, ¿es así? Y sumó en su Twitter, es un verdadero cagueta. Picante. Mira. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!